El viaje más grande de todos Mis pies pueden fallar Jesús, no me dejes caer La senda es angosta, oh Señor Y a veces me siento sola Y al sentir temor Suavemente elevo esta oración Dame un limpio corazón Dame fe y seguridad Dame valor para afrontar Todas mis tribulaciones Dame aliento Señor Para andar tan solo otra milla Quiero sentir tu presencia Yo quiero verte sonreír Dame un limpio corazón Dame fe y seguridad Dame valor para afrontar Todas mis tribulaciones Oceano Miser La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Gracias! Mientras Jesús te llama, ven, pecador Mientras por ti oramos, ven, pecador Hoy es el día, acepto, ven, pecador Hoy puedes conocerle, ven, pecador Andas de mal cargado, ven, pecador Hay en Jesús alivio, ven, pecador No quiere engañarte, ven, pecador No quiere engañarte, ven, pecador Hoy es los cielos, ven, pecador Hoy es los cielos, ven, pecador Hoy es los cielos, ven, pecador Mientras por ti oramos, ven, pecador Mientras por ti oramos, ven, pecador Mientras por ti oramos, ven, pecador Señor, ven, pecador En Dios vagaba, lejos yo Vuelvo hoy a ti Por sendas donde el mar reinó, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así a los brazos de tu amor. Cristo, vuelvo así, cansado de pecar estoy, vuelvo hoy a ti. En ti espero, desde hoy vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo, vuelvo así. Que puedes tú limpiarme, sé, vuelvo hoy a ti. Pueciendo sangre, cravamente, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo, vuelvo así. Cristo, vuelvo así. Por mí intercede Jesús. Jesús, en los cielos, Jesús, el amante y benigno Señor. Y ve a mis pasos con tierno cuidado. No quieres tu vida, rendirás su amor. Oramos por ti, sí, oramos por ti. Hoy por ti, hoy por ti suplicamos, oramos por ti. Oramos por ti. Roba el lavado, el más sangre de Cristo. A breve vestir en aquel bello. Podrás tú tenerlo glorioso y brillante. Si hoy por ti, si hoy en la fuente, si hoy en la fuente te quieres clamar. Oramos por ti. Oramos por ti, si, oramos por ti. Hoy por ti. Hoy por ti suplicamos, oramos por ti. Oramos por ti. Oramos por ti. Paz tengo con el río que corre tranquilo. La paz que este mundo no puede quitar. Jesús la concede y a ti te la ofrece. Su gracia divina querrás aceptar. Oramos por ti. Oramos por ti, si, oramos por ti. Hoy por ti suplicamos, oramos por ti. Oramos por ti, si soy самого fruta. Oramos por ti. O tiempo se cuine, mi ch consegue o션 por ti. Oh, qué salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y le da socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por si no yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Oh, Cristo te adoro, te acepto. Por ti, por ti los caminos del Maya de Él. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto, de inocuos, te rindo, mi amor. Me viste perdido y en condenación. Y de ser calvario me diste perdón. Llevase por mí las espinas, Señor. Por eso, de inocuos, te rindo, mi amor. Después en mansiones de luz celestial. Te gozo y nefamble y gloria eternal. Darás mi corona, brillante, Señor. Por eso te enojas, te rindo, mi amor. Te rindo, mi amor. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este es sin duda el eco de celestial canción. Y en su amor. Que de inefable gozo llena mi corazón. Que de inefable gozo llena mi corazón. Y en su amor. Y en su amoroso pecho siempre reposaré. En sus amantes brazos. En sus amantes brazos. Y si vinieran pruebas fáciles pasarán. Lágrimas y verdaderamente. Lágrimas y verdaderamente. Pronto se enjuvarán. Salvo en los tiernos brazos. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Salvo en los tiernos brazos. Y en su amoroso pecho siempre reposaré. Y cruzaré la noche, lo venga sin temor, hasta que venga el día de perenal fulgor. ¿Cuánto se entero entonces con él será morar? Y en la mansión de gloria, siempre con él mirar. Salvo en los tiernos brazos, de ti Jesús seré. Y en su amoroso pecho, siempre reposaré. Siempre reposaré. ¡Gracias! Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de tu presencia. Cólmame de bendición. Cólmame, cólmame, en la hora. Cólmame, cólmame, cólmame. Cólmame, cólmame. Cólmame, cólmame. Cólmame, cólmame. Cólmame, cólmame. Cólmame. Cólmame, 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 cólmame. Como Jesús no hay otro amigo Ni un no one, ni un no one Que lleve nuestro dolor consigo Ni un no one, ni un no one Nuestras luchas conoce todas Nos guiarán hasta el mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Ni un no one, ni un no one No hay amigo tan noble y vino Ni un no one, ni un no one Que es a la vez justo y veneno Ni un no one, ni un no one Nuestras luchas conoce todas Nos guiarán hasta el mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Ni un no one, ni un no one Hay santo que haya desamparado Ni un no one, ni un no one O pecado que haya rechazado Ni un no one, ni un no one Nuestras luchas conoce todas Nos guiarán hasta el mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Ni un no one, ni un no one Nuestras luchas conoce todas Nos guiarán hasta el mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Ni un no one, ni un no one Ni un no one, ni un no one Ni un no one, ni un no one Cuando te quiero Cerca tú estás De nada tengo Buen Salvador Siempre bondoso Me sostendrás El amor Cuando te quiero Cuando te quiero Más Cuando te quiero Cuando te quiero Más Cercas tú estás, mi buen Salvador, cuando te quieras. Cuando te quiero, vienes Jesús, y tu presencia muy dulce es. Corren las aguas de salvación, cuando te quiero más. Corren las aguas de salvación, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cercas tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Corren las aguas de salvación, cuando te quiero más. Corren las aguas de salvación, cuando te quiero más. Corren las aguas de salvación, cuando te quiero más. Cuando te quiero más. Corren las aguas de salvación, cuando te quiero más. Dios los sacó. Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Amén. 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 sobrosa para ti. Amén. 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 Si fuera tinta, todo el mar y todo el cielo, un gran papel y todo el cielo. El hombre o el escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir. No bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Y cuando el mundo pasará con cada trama. El alma y pan caerá y todo reino caerá. Con cada trono mundanar. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación. Su cuevo entonará. El amor del Dios brotando está. Inmensurable, eterno. Por la sedad destruirás. Inagotable, eterno. Inagotable, eterno. Enagotable, eterno. Salvador, eterno. Salvador, huyó de la tempestad. A tu seno protector. Protector, fiándome de tu bondad, sálvame, Señor Jesús, de las olas de tu ornión. A tu virtud de salud, guía tu bien marcación. Visto encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo da salud, distadas al que no ve. Con amor y gratitud. Tu bondad. 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 Cuando viaje por gracia con Cristo el Señor, por la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas de más poner a sus pies. Y tener en mi frente corona que allí ornen bollas de tal brillantes. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. La corona de estrellas tendré. La corona de estrellas tendré. Okey. ... Un caliente.